Entonces, ¿cuáles son las combinaciones? 1, 1, 0, 1 Vamos a poner Son dos, lo que está dentro de las llaves, ¿no? Vamos a poner las combinaciones entre comillas Son caracteres 1, 1 1, 1, 0, 1 1, 1, 0, 1 Coma ¿Qué otra combinación? 1, 1 1, 0 1, 1 ¿Cuál? 1, 0 1, 0 1, 1 4, 1, 0, 1 Y 5, 1, 0 Entonces, ya tenemos esto con sus valores Stream, cadena Luego, con un cicloformamos Esto es un arreglo, ¿no? Que tiene cuatro posiciones Posición 1 En la posición, haz de cuenta Lo voy a hacer así Tenemos este arreglo, ¿no? Con cuatro posiciones 1, 2, 3, 4 En la posición 1 está 1, 1, 0, 1 1, 1, 0, 1 En la posición 2 está 1, 1, 1, 1, 0 1, 1, 1, 0 En la posición 2 está 4, 1, 0, 1 1, 2, 3, 4, 0, 1 Y en la posición 2 está 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿ok? Entonces, con el ciclo for vamos a recorrer ese arreglo. Vamos a comparar. I y I es igual a 0. Esta, olvidé comentar, es posición 0. Se toma en cuenta el 0, posición 1, posición 2 y posición 3, ¿ok? Entonces, I va a comenzar en 0, es decir, en la posición 0. I es menor que 4, es decir, cuando I llegue a 3, es decir, cuando I llegue a la posición 3, va a finalizar ese ciclo. I más más, I se va a ir incrementando de 1 en 1. Abrimos las llavecitas, cerramos. Hay que tener mucho cuidado con las llaves, porque con eso puede dar errores y dolor de cabeza eso. Ahora vamos a poner la condición si txtpantalla.gettext, es decir, si lo que hay dentro de txtpantalla, ¿qué es txtpantalla? Pues es esta pantallita la que yo llamé así. Ok, si lo que se muestra en txtpantalla.gettext.equals, es decir, va a comparar, es decir, es igual a lo que está en la cadena posición y, ¿qué estoy diciendo con esto? No, abro las llaves de la condición, todavía no le he puesto la condición. Si lo que hay en pantalla es igual a lo que está en la cadena en la posición y, es decir, en la posición 0, va a decir, si lo que hay en pantalla es igual a lo que hay en la cadena en la posición y, es decir, en la posición 0, es decir, la posición 0 es 1101. Bueno, antes de seguir, ahorita voy a continuar con esto, tengo que crear otro JFrame. Voy aquí a ventana, le doy nuevo, JFrame, le pongo alerta o peligro. Es decir, en dado caso, que sea la ruta peligrosa. Y aquí vamos a crear, vamos a crear, pues otra, vamos a utilizar un, ¿qué? Un label. Vamos a poner un texto. Y le voy a poner, ruta peligrosa. Ruta peligrosa, ¿no? Vamos a ponerle un fondo, ¿qué? Un fondo negro. Y, no, un fondo negro y colores, un color amarillo. Ruta peligrosa. Vamos a ponerle unos colores más grandes. 36 y tal. Ok. En dado caso que, que, con los botones, hagamos las combinaciones que no debemos, nos va a aparecer esta pantalla. Entonces, me voy otra vez a la interfaz. En el código donde tenía la condición, ¿dónde era? En el botón, ¿qué? Botón enviar. Aquí, botón enviar, ¿no? Es decir, si lo que hay en pantalla, sí, txt pantalla, lo que se muestra en pantalla, quiere decir esto. Es igual a lo que hay en la cadena, más que, a ver, ¿por qué me está marcando error aquí? Punto get text. Punto equals cadena en la posición y. Ah, es que me falta otra, otro paréntesis, ¿ves? Por cualquier cosita. Es decir, dice aquí, si lo que se muestra en pantalla, es igual a lo que hay en cadena. ¿Cuál es esto? Es para esto. En la posición y, es decir, en la posición cero. En la posición cero es uno, uno, cero, uno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama esta ventana? Donde se va a aparecer ruta peligrosa. Se llama peligro. Entonces, vamos a crear un nuevo objeto. Peligro, 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 ¿qué nombre le pongo? Peligro ruta. Ruta es el nombre del objeto. Hay que tener bases de esto, de los objetos. Si no entienden esto, entonces, pónganse a estudiar un poquito acerca de objetos, clases. Vamos a crear un objeto llamado ruta. Entonces, ruta es igual a peligro. Uy, perdón, new peligro. New, el operador new nos ayuda a... Para un constructor. Peligro ruta es igual a new peligro. Luego, p... Uy, perdón. Bien, ruta. Te voy a explicar esto. Punto set visible true. Y luego dispose. Ok. Te lo voy a explicar. Primero vean lo que hace para que puedan ver por qué puse ese código. Fíjense, las rutas peligrosas, pues son 1, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, si yo le doy, ¿qué? Dos veces arriba. Arriba, arriba no pasa nada, ¿no? Le doy aquí a enviar, no pasa nada. Lo borro. Todavía no he programado el botón atrás y el botón a borrar para borrar o darle atrás con los botones. Si yo pongo la ruta 1, 1, 0, 1, 0, 1, fíjense, 1, 1, 0, 1 es... ¿Qué botones es? Es el botón abajo y el botón izquierda. Y le doy a enviar. Ahora, fíjense, me parece ruta peligrosa. Entonces, eso es lo que, lo que, con el set visible, eso es lo que hice. Pero, ¿qué es la función que tiene el set visible? Ahora que ya sabemos qué es lo que hace esto, ahora sí voy a poder explicar esto. Creamos un objeto llamado ruta, ¿no? Esto es para, en dado caso, que hagamos una combinación peligrosa, se nos vaya a mostrar la palabra que diga peligro o ruta peligrosa. No me acuerdo cómo le puse. Bueno, entonces, aclaro, hay que tener poquitas de bases de objetos, cómo crear constructores, todo eso. Luego aquí, con este punto, estamos llamando al método set visible. ¿Para qué sirve esto? Es una propiedad de los componentes del JFrames que nos va a permitir mostrar u ocultar esos elementos. ¿Qué significa? Aquí estamos llamando a este método al ponerle true, es decir, argumento true. Lo que estamos haciendo es que vamos a mostrar la pantalla ruta, es decir, a la que le puse... le puse ruta, perdón, vamos a llamarla a la pantalla peligro. Es decir, esta es la pantalla peligro que dice ruta peligrosa, ¿no? Entonces, al objeto le puse ruta. Luego, estoy llamando al método set visible en true, lo cual significa que vamos a poner la pantalla peligro, donde dice ruta peligrosa. Y con el dispose, es un método, lo que va a hacer es que va a desaparecer la pantalla, es decir, va a desaparecer primero la pantalla, la pantalla donde tengo los botones. Fíjense, vamos a volver a correr el programa. ¿Qué ruta es peligrosa? Que recuerden, es 1-1. La ruta, que no le puse 1-1-1-1. A ver, 1-1-1... No programé esa ruta. Vamos a agregarle que también 1-1-1-1 es peligroso, ¿no? 1-1-1-1-1. Voy a mostrar la imagen. Bien, no, la ruta 1-1-1-1 no es peligrosa. Entonces, lo voy a quitar de aquí. Ok, nada más. Estas cuatro rutas voy a poner, ¿no? Entonces, voy a... ¿Qué rutas son peligrosas? Es peligrosa la ruta 1-1-0-1. Entonces, es decir, si yo le doy al botón, 1-1 es darle hacia abajo y darle a la izquierda. Entonces, si yo le doy, fíjense. Abajo va a llegar a este punto y le doy a la izquierda, va a chocar. Peligroso. Entonces, es abajo y a la izquierda. Y al darle a enviar, ruta peligrosa me va a aparecer. La otra combinación peligrosa es 1-1-1-0. Es decir, darle abajo y darle a la derecha. Entonces, vamos a 1-1-1-0. 1-1 abajo, 1-0 a la derecha. Enviar. Entonces, ahora vamos a programar... Bueno, vamos a ver la otra ruta, que es 2 veces hacia abajo y una a la derecha. Si le damos 2 veces hacia abajo, es decir, una, luego otra y una a dónde? Y una a la izquierda va a chocar. Otra ruta peligrosa. Entonces, dije, 2 abajo y una a la izquierda. 1-2 y una a la izquierda. Y al darle a enviar, me aparece ruta peligrosa. Luego, ¿qué otra ruta es peligrosa? Es 2 veces abajo y una a la derecha. 2 veces abajo y una a la derecha. Ruta peligrosa. Y ahora vamos a poner una ruta que no sea peligrosa, que sea 1-2-3 veces abajo. 1-2-3. No tiene que aparecer nada. Fíjese, no aparece nada. Darle a enviar, me aparece nada, me aparece nada. No aparece nada. Solamente cuando ponemos las rutas peligrosas. Ahora vamos a programar el botón. ¿Qué botón vamos a programar? El botón borrar y el botón atrás. Primero el botón atrás. Botón atrás. Fíjense, es el botón 2. Me manda este código. Pueden borrar estos comentarios si les estorban. Entonces, vamos a poner, le da una variable tipo string llamada cadena. Es la, es para la misma cadena, ¿no? La cadena, recuerden que es, es esta. Y tiene 4 posiciones, 4 valores. Luego, vamos a igualar la cadena a lo que está en la pantalla. Txt, 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 pantalla, punto, txt, es decir, lo que se muestre en la pantalla, es decir, en esta pantalla, se va a almacenar en la cadena. Luego, si la cadena, punto, con esto, componiéndole mayor que cero. Es decir, con este length, es como los, es el, ¿cómo se le dice? El tamaño del array, del, 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 del arreglo que estamos utilizando. En este caso, el tamaño es de 4, 4 posiciones, ¿no? Bueno, si cadena, al poner mayor que cero, significa que la cadena no está, no está vacía, pues. Si la cadena es mayor que cero, no está vacía. Vamos a comprobar eso. Entonces, si no está vacía, se va a cumplir la condición que dice que cadena es igual a cadena, punto, sub, es, ahorita voy a explicar también eso. Entonces, sub, string, cero, cadena, punto, length, menos uno, txt, pantalla, punto, set, text, cadena. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, dice aquí, si cadena es mayor que cero, es decir, que no esté vacía, lo que significa es que cadena ahora va a ser igual a, sub, string, es una sub, una subcadena, ¿no? Es una parte de esa cadena, esta cadena es de 4, ¿no? Entonces, cadena, tiene 4 posiciones el array, ¿no? Bueno, cadena es igual a cadena, punto, sub, string, es decir, una parte de esa cadena significa que de, de cero, aquí es punto, de cero a la cadena dándole menos uno, es decir, quitándole uno, es decir, que cada vez que nosotros le demos clic al botón atrás, se le va a restar un 1, se le va a restar un 1 a esa cadena, es decir, si nosotros pusimos, lo voy a correr acá, es decir, tengo, tengo estos valores, ¿no? Esta cadena, ok, la cadena, pues es mayor que cero, ¿no? Es mayor que cero, es mayor que cero, quiere decir que no está vacía, si estuviera vacía significa que es menor que cero, se cumple, como se cumple, se va a ejecutar el siguiente código, que esto significa que cada vez que yo le dé a este botón atrás, se va a borrar, fíjense, se va a borrar un elemento, una cadena es una secuencia ordenada de elementos, ¿no? Entonces, aquí, cada vez que yo le dé al botón atrás, se va a ir borrando un elemento de esa cadena, fíjense. Entonces, aquí significa que cadena va a ser igual, es decir, el nuevo valor que va a obtener cadena, cada vez que damos clic, va a ser igual a una subcadena, lo cual significa que se le va a quitar uno al tamaño que tenga esa cadena, me cuesta un poco explicar eso, pero, luego, ya que se le quita un valor a esto, entonces, aquí lo que está diciendo es que se va a mostrar el nuevo valor que ahora tiene esa cadena, es decir, los nuevos elementos que tiene esa cadena. Entonces, espero haber podido explicar esto de la mejor manera, si no, me escriben un comentario, voy a tratar de, pues, explicar un poco mejor. Ahora vamos a programar el botón borrar. El botón borrar es uno de los más fáciles de hacer. Es nada más poner txt pantalla, es decir, lo .set text, es decir, se va a mostrar en pantalla, null. Va a borrar. Entonces, vamos a correr esto. Voy a darle clic, luego voy a enviar. No pasa nada, no me marca ninguna notificación, porque no estoy poniendo ruta peligrosa. Luego le doy atrás, se quita un elemento de la cadena, luego le doy borrar, se borra todo.